Aficionados que viven en la invencidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que la selección de México se enfrenta a Canadá Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, dale me gusta a este video si crees que la selección mexicana vencerá a Canadá También comenten aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o país es que apoyan a la selección de México Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos que en si hasta el final de este video les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos este partido no será transmitido en algunas ciudades Y así que si tú te quieres enterar de como ver este partido crack quédate hasta el final de este video Y bueno amigos vaya partidazo tendremos por las eliminatorias rumbo al mundial de Qatar 2022 Y en esta ocasión amigos la selección mexicana buscará aprovechar su localía cuando recibe en cancha de la Azteca a la selección de Canadá Amigos recuerden este partido se jugará a las 8.30 pm hora del tiempo del centro de México Para que lo anoten, lo programen y no se les olvide Amigos por un lado tenemos al equipo de México los dirigidos por el Tata Martino México actualmente se encuentra en la primera posición de la tabla general de las eliminatorias con 7 puntos Cracks como recordaremos la selección mexicana viene de visitar a la selección de Panamá la jornada pasada En esa ocasión amigos la selección nada más no pudo y terminaron por empatar 1 a 1 Trayéndose un punto importantísimo y bueno ahora que reciben a la selección de Canadá Buscará aprovechar su localía y también buscará sumar de a 3 puntos para conservar el liderato Amigos este partido es muy importante ya que Raúl Jiménez y el Chucky Lozano probablemente sean alineados por el Tata Martino Y sin duda amigos nos espera un partidazo Y bueno amigos el partido entre México y Canadá lo podrá seguir por la señal en vivo de TuDN en este caso será el canal 5 También va por el canal de Azteca 7 y dará inicio a las 8.30 pm hora del tiempo del centro de México También pueden buscarlo en la página o la aplicación de TuDN o de Azteca Deportes Ya que ahí lo estarán pasando totalmente en vivo cracks Amigos hemos llegado al final de este video no olvides dejarse un buen like Y nos vemos para un próximo video